Almeida Producciones, una empresa líder en telecomunicaciones. La Cámara de Comercio del Cauca llevó a cabo el taller de diseños y elaboración de productos, el cual tuvo una duración de tres días y fue certificado por el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA. La Cámara de Comercio del Cauca, en convenio con el SENA, viene realizando una serie de talleres de manera gratuita con los empresarios y microempresarios, con el propósito de darle las herramientas necesarias para poder lograr que su empresa o microempresa incremente su productividad. Esta vez realizaron un taller de diseños y elaboración de productos. Es importante porque eso le da un fortalecimiento y crecimiento a su unidad productiva. Sí, son nuevas ideas de innovación y que el SENA, dentro de un plan de desarrollo económico de la región, quiere fortalecer en las unidades productivas del Cauca y otros departamentos de Colombia. El evento es muy importante para nosotros los microempresarios, ya que nos enseña a cómo nuestra empresa crezca, ya para diversificar nuestros productos. Los participantes de este taller ven con agrado que entidades como la Cámara de Comercio del Cauca realicen este tipo de capacitaciones y más aún cuando se encuentra con el apoyo del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, quienes fueron los encargados de la certificación del taller, el cual tuvo una duración de tres días. Sí, lo más llamativo es la idea de cada uno, ya, cosas que uno nunca ha pensado y que cada cual tiene ideas muy importantes. Hay una idea muy importante. La Cámara de Comercio del Cauca seguirá implementando estos talleres de manera gratuita, con el propósito que todos los empresarios y microempresarios los puedan aprovechar y poder sacar el mayor beneficio de los mismos. El próximo taller estará dedicado para el sector del turismo. Sí, de hecho en septiembre tenemos otro para el sector turismo, que próximamente lo estaremos promocionando. Va a ser igual de interesante, son tres tardes, lunes, martes y miércoles. Será para septiembre, próximamente les estaremos diciendo los horarios. Le hago una invitación a todos los empresarios para que tomen estos seminarios que sirven mucho para crecer personalmente y nuestras empresas sigan adelante. Si usted desea participar de estos talleres que viene realizando la Cámara de Comercio del Cauca, puede dirigirse hasta sus instalaciones ubicadas en la calle 4ta número 818 o llamar al teléfono 829-2228, en donde le brindarán toda la información. ¡Gracias!